Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir detergente casero preparado en casa con uno solo ingrediente. Una buena forma de utilizar el aceite usado de cocina es convertirlo en un jabón en barra o detergente, una técnica bastante sencilla que puedes hacer con otros elementos de cocina los cuales son muy económicos. Este jabón casero tendrá ciertas ventajas, pues será útil con el medio ambiente y será efectivo para el aseo en el hogar. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Recuerda que, al preparar cualquier remedio casero, lo más recomendable es realizarlo con guantes para evitar que los ingredientes dañen tus manos, considera también utilizar mascarilla. ¿Qué material necesito? Para el jabón en barra. 1LT de aceite usado de cocina. 330 mililitros de agua. 165 grano de soda cáustica. Palito de madera. Recipientes únicos para esta preparación. Para el detergente. 150 grano de jabón preparado. 75 grano de bicarbonato. ¿Cómo se prepara? Lo primero que tienes que hacer es colar el aceite usado de cocina. Reserva en un recipiente. En un envase aparte añade agua en la medida que se indica anteriormente, añade poco a poco la soda cáustica, con ayuda de un palito de madera, revuelve muy bien. Deja reposar hasta que tome temperatura ambiente. Posteriormente, añade el aceite filtrado y revuelve. En caso de que quieras que el jabón tenga olor especial, también puede añadir unas gotas de aceite esencial. La mezcla será un poco espesa. Una vez lista, llévala a un molde especial, puedes realizar los tuyos con envases reutilizables. Deja reposar 48 horas antes de desmoldar. Para poder usar el jabón debes de esperar 30 días. Ahora bien, para preparar el detergente en polvo, será necesario tener a la mano bicarbonato de sodio. Recuerda que debe de haber pasado un mes. Para la preparación del detergente, raya muy bien el jabón en barra casero, 175 grano, que has preparado y reservarlo en un recipiente, añade 75 gramos de detergente en polvo y mezcla muy bien. Lo puedes utilizar en ropa, lo recomendable es usar una cucharada por cada 5 kilos de ropa. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.